Mami, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer espagueti lucchetti. Yo también sé hacer espagueti. Se ponen en agua muy, muy caliente con burbujitas con un poquito de sal. Pero sin aceite. Claro, los espagueti lucchetti son tan buenos que no necesitan aceite. Nunca se pegan. Para mí, espagueti es lucchetti. Por eso mamá los elige siempre. Sonríe, sonríe, mamá. Espagueti es lucchetti. Lucchetti, la pasta de mamá. Lucchetti, tu pasta 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 mamá. Gracias.